Hola, vamos a ver un sencillo ejercicio de movilización para las cervicales en el cual implicaremos además a los brazos y cinturas escapulares y a los ojos. El ejercicio consiste sencillamente en imaginarnos el despegue de un avión de forma que señalamos al avión y lo miramos con los ojos. De forma que vamos a ir siguiendo a la punta del dedo en su despegue y lo seguimos con los ojos, con la cabeza y el recorrido de aterrizaje. Siguiendo constantemente a la punta del dedo y realizamos el ejercicio con el lado contrario, el despegue del avión y la vuelta del avión. Podemos realizar 10-15 repeticiones de este ejercicio y siempre es importante cuando realizamos estos ejercicios mantener una respiración suave y profunda y tomar conciencia de los movimientos, de las tensiones, tratar de hacerlo siempre con la mayor sutileza evitando los excesos de fuerza que podamos realizar. Bueno, y esto es todo lo que os quería contar sobre este tema. Ya sabéis que podéis dejar comentarios al pie del vídeo y podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!